Bienvenidos a Automótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver qué tal ha funcionado el kit de EcoFlow para pisos tras un mes de uso. Así que, si estás interesado, adelante vídeo. Pues hoy estamos aquí para evaluar qué tal ha funcionado este kit para pisos de EcoFlow consistente en dos paneles fotovoltaicos, un microinversor y una batería, en este caso, de un kilovatio hora. La verdad que el kit funciona perfectamente, es un kit de una calidad bastante alta y la facilidad que tiene es que todos los dispositivos son de muy fácil instalación y muy fácil conexión entre ellos y no hay que tener unos conocimientos muy altos, simplemente son seguir las instrucciones para poder hacer funcionar el kit sin ningún problema. Entre las cosas positivas que destacaríamos del kit, pues claramente la facilidad de instalación y el funcionamiento. Es decir, tanto la facilidad de instalación es muy sencillo, unas instrucciones muy claras y todo con sus conectores perfectamente inequívocos para no equivocarte y ponerlo donde no es, con lo cual es realmente muy sencillo de instalar y muy fácil de funcionar. La otra cosa que nos gusta mucho también es la aplicación, la aplicación de EcoFlow te permite manejar todo perfectamente, te permite manejar la batería, te permite manejar el microinversor, es decir, te permite manejar muy fácilmente todo lo que es el control del kit directamente desde una app, lo cual lo hace muy sencillo y la verdad que está muy interesante poder tener todo ese control dentro de una app. Otras cosas también que nos gustan, pues por ejemplo, la batería nos gusta mucho que tiene un montón de salidas de USB y además de diferentes potencias, hasta 100 vatios en USB-C, lo que te permite conectar hasta portátiles y conectar prácticamente cualquier cosa con esta batería y alimentarla sin ningún problema. También nos gusta bastante la versatilidad, es decir, todo lo que te permite hacer la batería, te permite tanto alimentar cargas en críticas como te permite ser cargada sea bien por el microinversor o sea bien directamente desde un enchufe, con lo cual lo podéis utilizar no solo en casa, sino que lo podéis utilizar también fuera de casa y utilizarlo como batería autónoma mismamente dentro del medio del campo. Y ahora los apartados que no nos gustan tanto. ¿Qué no nos gusta tanto? El precio. El precio tanto de la batería como del kit de paneles es, a mi entender, un poco fuera de mercado. Bien, es cierto que hay ofertas ahora por el Black Friday que puede ser interesante a la hora de compararlo con otros productos, pero para mi entender el precio está un poquito fuera de mercado. Y la otra cosa que a mi entender deberían de crear algún tipo de accesorio la gente de CoFlow es para poder hacer vertido cero con la instalación, es decir, poderle poner una pinza amperimétrica a la instalación y hacer que la batería no emita una cantidad fija, sino que emita la cantidad que vayamos necesitando en cada momento. De modo que haríamos un verdadero kit fotovoltaico maravilloso en ese caso, pero que a día de hoy no lo permite el dispositivo. Para los paneles, su capacidad de producción y demás, pues exactamente como un panel de lo que es de 400W, es decir, ahí no hay ninguna diferencia, es decir, es exactamente igual que cualquier otro panel. Sí tiene las ventajas de que es un panel completamente negro, que para temas de diseño estético, pues bueno, puede ser bonito, pero realmente es un panel como otro cualquiera y el inversor funciona exactamente igual que otro cualquiera. Luego ahí realmente no hay mucha diferencia. Con lo cual, ¿este kit es recomendable o no? Pues la verdad que como facilidad de instalación está muy bien, como precio ya es otra cosa. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y coméntanos aquí abajo qué te parece este kit de EcoFlow. Nos vemos en el siguiente vídeo.